Buenas tardes. 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 Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. 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 que ustedes quizás así por sí solas ¿verdad? Así por sí solas no le van a encontrar mucho sentido o no le van a encontrar mucha desde un punto de vista ingeniería eficiencia ya que en su momento quizás sale más fácil hacerlas tradicionalmente y este no le van a encontrar así como la mucha aplicación mejor dicho entonces pero es importante que las comencemos a manejar porque a medida que ustedes avanzan en el conocimiento con Excel especialmente si siguen una educación ¿cómo se dice? orientada ¿verdad? o sea orientada por medio de un facilitador no de una manera autodidacta se van a dar cuenta que más adelante esa herramienta que aprendimos aquí en básico combinada con otra herramienta que vamos a conocer en intermedio o avanzado ya le van a poder encontrar el como la importancia de conocerla ya que sin sin aplicar esa combinación no puede correr ciertas situaciones entonces es el caso que ocurre con los administradores de nombre hasta cierto alcance solo con la herramienta administradora de nombre tiene una buena aplicación pero cuando se vuelve ya demasiado masiva si se complica un poco porque prácticamente como que se vuelve manual ¿verdad? pero ya lo vamos a a trabajar y el otro punto para contextualizarlos es la parte de diferenciar eso lo vamos a ver mañana como última clase del día lo vamos a ver mañana como una clase completa ¿verdad? la diferencia entre función y fórmula para que se comprenda un poco mejor solo permítanme voy a abrir una hoja de Excel y revisar el contenido entonces la diferencia entre función y fórmula es lo que les quiero ahorita mencionar como ¿verdad? como diferencias bien hoy sí voy a compartirle ¿verdad? bien la diferencia entre una fórmula vean voy a copiar acá una serie de números por ejemplo voy a copiar 8 9 10 11 por ejemplo entonces aquí voy a hacer una sumatoria de este rango de datos con una función por ejemplo con la función suma me voy a ir a edición y le coloco suma ¿verdad? si ustedes notan la estructura esta es una función de la o la sintaxis de la función tiene el nombre de la función en este caso se llama suma y tiene un rango ¿sí? un rango que va desde f4 dos puntos a f7 ese rango que tenemos ahí me voy a adelantar un poco lo podemos combinar con un nombre de administrador o sea ese rango que tenemos ahí f4 f7 le podemos poner por ejemplo un nombre corto que nos facilite estar digitando f4 f7 por ejemplo le puedo poner r a de rango ¿verdad? r a nada más creando el administrador de nombre y en un momento lo vuelvo a llamar solo basta con llamar el administrador r a y ya me va a generar esa parte ya lo vamos a ver para no confundirnos pero bien regresando a la función la función lleva un nombre de la función y el rango que está afectando esto es una función aquí le voy a poner total y acá le voy a poner el otro total que va a ser lo mismo y la fórmula es ocupar operaciones matemáticas por ejemplo no siempre o sea sí matemáticas porque están inmersas las cuatro operaciones básicas ¿verdad? pero es como que nosotros hayamos creado la operación sumando cada una de las celdas igual puedo combinar entre ellas puedo combinar por decirles algo puedo combinar funciones pero prácticamente la diferencia viene vean obtengo el mismo resultado prácticamente la diferencia viene aquí una función ya tiene un nombre un rango en cambio la fórmula nosotros construimos como como la la ecuación o la la operatividad del cálculo ¿verdad? esa es una diferencia entre una función y una una forma vamos bien hasta acá ¿me ha explicado? sí perfecto entonces el administrador de nombre como les explicaba nos va a ayudar a lo siguiente vean este es el objetivo del curso de la de la de la de la sesión de ahora ¿verdad? y este antes de comenzar con el administrador de nombres esto se pueden aplicar a tablas esto esto de tablas digamos el administrador de nombres para tablas sí podemos tener del tipo avanzado o podemos tener una tabla del tipo dinámico ya digamos un poquito más esto lo vamos a ver allá en Excel intermedio y las tablas avanzadas lo vamos a ver aquí creo que la otra semana si no me equivoco dependiendo no he visto todo en sí los temas que están dentro del curso pero pero si tiene que venir la tabla avanzada entonces la tabla le vamos a poner un nombre a la tabla ¿verdad? tabla 1 tabla de ventas tabla de costos tabla de de lista de alumnos no sé un nombre corto y después cuando lo ocupemos en alguna función en alguna en alguna fórmula solamente la llamamos por su nombre podemos crear administradores de nombres en celdas recuérdense que ya ya manejamos el concepto de rango de celdas rango de columna rango de fila ¿verdad? a columnas o a filas o incluso a una sola celda ¿verdad? a una sola celda que contenga un valor ¿sí? un valor x o un valor x digamos digitado dentro del del campo del administrador de nombre son los como los seis ¿cuántos serían seis tipos de seis tipos de administradores de nombres que tenemos estos los vamos a encontrar vean en el siguiente menú y si quieren les voy a compartir ahorita el archivo si quieren para que comiencen a interactuar qué bueno que estén atentos con la hoja ¿verdad? acá les dejo la encuestita y por acá le manejo la hoja por favor Valini me la descarga la hoja tal la hoja la hoja dejo la hoja Muy bien, entonces avancemos Entonces les decía El administrador de nombre lo vamos a encontrar acá Miren, en el menú datos Perdón, quiero ver En el En el menú fórmulas Sí, en el menú fórmulas Si gustan, vayan siguiéndome Abran la hoja Y vayan siguiendo a donde está ubicado Y luego le damos en administrador de nombres Aquí vamos a poder, por ejemplo, encontrar El El botón para crear uno nuevo Y luego con eso se nos va a aperturar Una nueva ventana Que es lo que vamos a descubrir en esta clase Cómo poderla configurar Para que podamos hacer uso De el administrador de nombre Entonces esto es Donde podemos encontrar El administrador de nombre El administrador de nombre Como les decía Voy a proyectar esto un poquito más grande Es Vean, por ejemplo Sí, por ejemplo En este En esta parte En esta parte Tenemos Digamos Los salarios de enero Y febrero De una planilla corta Y tenemos Que los datos de Carlos Son 546 en enero Y 599 Entonces lo que hemos hecho es Seleccionar Este Este rango De la C A la D Y estos dos valores Que están aquí Le hemos puesto Carlos Es decir Que ese Administrador de nombre Que hemos creado Que se llama Carlos Prácticamente Lo que hemos hecho Es crear Un rango Que diga Que va Digamos que aquí fuera La fila 6 Por decirles algo De la C6 A la D7 D6 Perdón Sí Este administrador O sea Que ha Que ha tomado Estos dos valores Dentro de ese nombre Que le hemos colocado Entonces Como en el C6 Está el valor De 546 Y en la D6 Está 599 Tiene esos valores ¿Verdad? Por eso él aplica Una función Llamada suma Entre paréntesis En vez de poner C6 O D6 Coloca la palabra Carlos Y ya le hace La operatividad De esos dos Valores Que está ahí No sé si me ha explicado Hasta ahí ¿Todo bien hasta acá? ¿Creen que me ayudan Con las cámaras Porfa? Gracias Muchas gracias Lo otro ¿Verdad? Igual Miren Acá tenemos lo mismo Tenemos Un administrador De nombre Que se llama Enero Y este Este administrador De nombre Que se llama Enero Abarca Desde esta Desde esta celda Hasta esta celda De aquí Miren Entonces En vez de poner Suma C6 Hasta C12 Por decirles algo O C9 C12 Este Solo ponemos La palabra Enero Y ya me hace La sumatoria De esos valores Y igual Si queremos Tener dos rangos Tenemos Esta parte De acá Quiere decir Que En el En el En el rango Enero Febrero Está haciendo La suma De estos dos Trayectos Que están acá Bien Yo creo que quizás Se va a comprender Mejor Cuando hagamos Un ejercicio Vámonos a la hoja Si gusta ¿Verdad? Vámonos a la hoja Por ejemplo Vean Acá tenemos El salario De siete empleados Por la planilla ¿Verdad? De siete empleados Y tenemos Los descuentos Que se le realizan Al Al empleado En temas de prestaciones De aseguro social Y de AFP Y luego Al descontarle Esos valores ¿Verdad? Al descontarle Esos valores Nos queda El monto Grabable Que es el que Se utiliza Para 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 calcular La renta ¿Verdad? Posteriormente De manera mensual Siempre y cuando Aplique las tablets Entonces Lo primero que vamos A montar Es El monto Grabable A nivel Matemático A nivel Matemático Porque todavía No les puedo exigir Que me digan Una fórmula Porque no les he enseñado Al menos que ustedes Lo tengan ya Como un Presaber O lo tengan Como una intuición Por eso les digo A nivel matemático A nivel de calculador A nivel de papel ¿Cómo calcularíamos El monto Grabable? ¿Cómo lo haríamos A nivel matemático? ¿Cómo calculamos El monto Grabable? ¿Quién me ayuda? ¿Sólo uno ¿Sólo uno? ¿Una? Podría ser Multiplicando El de El I Con el AFP No sé Ok, gracias ¿Cómo calculamos El monto Grabable? ¿Cómo calculamos A nivel Matemático? Cuando comienzo A preguntar así Lo que hacen Es apagar la cámara No, no, no Era por ti Willy Solo era un decir ¿Cómo hago Para calcular El monto Grabable? Si sabemos Que el monto Grabable ¿Perdón? Multiplicando La celda Sería una No, porque El monto Grabable Acuérdate Que es una resta Es una diferencia Del salario base Menos el seguro Menos el AFP Sí, prácticamente Lo que voy a hacer Es al salario Le resto El seguro Y le resto El AFP Eso ya me deja El monto Para poder calcular La sumatoria La sumatoria De esa columna Lo voy a hacer Acá Me voy a edición Me voy a suma Y vean lo que Está haciendo Está sumando La función Se llama suma Y está sumando De G7 A G13 ¿Verdad? Quiere decir Que el monto Total de la planilla Es de 7,912 Por lo menos De empleados ¿Verdad? Porque sabemos Que los que pagamos Empleados Es más cara Todavía Bien Ahora sí Matemáticamente Hablando ¿Cómo determino El valor Que le voy a descontar Para podérselo Abonar al seguro Social? ¿Cómo lo determino? Tratemos de participar ¿Verdad? O sea Creo que un par De palabrillas No se le niegan A nadie ¿Cómo lo determino? No sé No sé Si estoy equivocada Pero como al sueldo base Se le tiene que descontar El 3% Y la cantidad Que se le descuenta O en todo caso Sería una multiplicación Porque sería 1,424 Por el 3% Para sacar La cantidad Que se le va a descontar Perfecto No sé si estoy equivocada Estamos bien Rosibel Estamos bien Recuerden Parece que el mundo De los triunfadores Es el de los que se atreven ¿Verdad? Sin importar Que se equivoquen Y no Entonces Rosibel me dice Que es El salario base Por El 3% ¿Verdad? Está en lo correcto Es una multiplicación Es lo que se le va a descontar Lo que hago Es lo siguiente Miren Lo voy a hacer De dos formas Multiplico El salario base O sea Le pongo El valor De la celda Le pongo D7 Por ejemplo Por el 3% Eso que tengo ahí Es Una multiplicación Del tipo absoluto ¿Por qué? Porque el porcentaje Ya se encuentra Digitado Se recuerda Un cálculo Dentro de la celda Si en dado caso Que ojalá que no ¿Verdad? Que incrementara O que ojalá que sí Que disminuyera La tasa del seguro Este Tendría que venir Directamente Con esta fórmula Tendría que venir Directamente A la tabla A modificar El 3% Por eso que se llama Referencia absoluta Aunque no vean Los símbolos de dólar Porque el valor Es fijo El valor De la tasa Está dentro De la tabla Lo voy a hacer De la otra forma Multiplico El salario O sea El valor Que está En D8 Por El 3% Que está aquí Miren Pero estoy tomando El valor Que está En J6 Y lo dejo Bueno Le puedo poner Absoluto También Es otra forma De otro valor Absoluto Y Le doy enter Si en dado caso Digamos que La tasa del seguro Bajara ¿Verdad? Y fuera el 2% Al modificar Aquí Modifico acá Automáticamente Porque está vinculada Al valor De la celda No al valor Del 3% Como ocurre aquí Miren Aquí no me varió Porque aquí lo estoy Multiplicando Por el 3% Esa es la forma De calcular El seguro Calculemos El AFP Ahora sí Ya que 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 Rosibel Nos dio la idea De cómo calcular El seguro Cómo calculo El AFP ¿Cómo lo calculamos? Sería lo mismo Por 7.25 O por J7 Muy bien Perfecto Que bien Que bien Que estemos captando Que bien Que estemos captando Por 7.25 No olviden Que cuando estamos Multiplicando Por un porcentaje En la fórmula Colocarle el símbolo De porcentaje Ahí Y es como la única Y es como la única excepción O por todo caso 0.0725 Ya transformado En número Porque si Solo le ponen 7.25 En la fórmula Y lo digitan ¿Verdad? Lo va a multiplicar Por 7.25 Que es distinto A 7.25% Y la otra forma Es como también Me decía Will Multiplicarlo Por el valor Que está En la J7 ¿Verdad? Y obtengo Ese dato Bien Entonces veamos El administrador De nombre Le voy a dejar Esto acá Por el momento Miren Lo voy a dejar Por acá Para que tengamos Como una tercera Forma de calcular Si ustedes notaron Aquí Hice una suma Donde agarré Este rango Y le apliqué La función suma ¿Verdad? De G7 A G3 Vean lo que vamos a hacer O bueno Vamos bien hasta acá ¿Verdad? No sé si quieren Trabajar esto Ahorita Trabajemos eso Para que Trabajemos eso ¿Verdad? Bien Avancemos entonces Póngame atención ahorita Vamos a crear El primer administrador De nombre Vean Vean Antes de crear Un administrador De nombre Tome las siguientes Recomendaciones Uno Si usted va a crear Un administrador De nombre Siempre trate De colocarlo Bajo un estándar ¿Qué quiere decir? Mentalmente Usted ponga Hace una disciplina Y diga Ok Los administradores De nombre Todos los voy a crear En minúscula Por ejemplo O todos los voy a crear En mayúscula Voy a evitar Acentos Aunque la palabra Este mal escrita Digamos Por decirles algo Si pusiera Un administrador De nombre Que se llame Administración Y Y obvio El acento En la O No hay problema O sea Trate de buscar Un estándar Que se le sea fácil De recordar Porque esto Lo va a utilizar No para el momento Sino que lo va a estar Llamando constantemente Ya le voy a explicar Cómo Por qué Otra recomendación Es Que si usted va a crear Un administrador De nombre Ocupe un nombre Bien sencillo O sea Lo más sencillo posible ¿Verdad? Por ejemplo Si usted va a crear Un administrador De nombre Que sea más largo El nombre es más largo Que la función Mejor ocupe la función Aquí tenemos Por decirles algo Una columna Que se llama Sueldo base No le voy a poner Sueldo base Porque sería más largo Que la propia función Vean Se me hace más largo Que estarle poniendo Suma Y el rango Por ejemplo Le podríamos poner SB Todo en minúscula O todo en mayúscula Y como tercera recomendación En un momento dado Van a haber nombres Que usted Le coloca Al administrador Que ya existe Una función De ese tipo O sea Ya existe Alguna Algún comando Que se llama Justamente Como usted le puso Y no lo va a dejar pasar Le va a decir No, no Este Este dato Ya existe Este nombre Ya existe Cámbielo Cámbielo Y como último cuarto Nunca comienza Un administrador De nombre Por número Sino que comiéncelo Por Un guión bajo O sobre O en todo caso Con una Con una letra ¿Verdad? Incluso creo que Si usted toma El nombre De algún comando Que ya existe Ocupado por Excel Si le pone Al inicio Guión bajo Le puede Facilitar Entonces la idea Es De que el administrador De nombre Sea fácil De recordar Y que nos facilite La digitación ¿Verdad? Porque usted solo va a colocar Una breve palabra Y le va a llamar Lo que usted está tratando De operar Entonces nosotros Queremos sumar esta parte ¿Verdad? Vean lo que voy a hacer Hoy si ponga mi atención Completa Lo que voy a hacer Le damos Selecciona el rango Miren Selecciona el rango Vamos a Fórmulas Luego Administrador de nombres Y me apertura La tabla O la ventana Donde están todos Los administradores de nombres Que debemos poder Creado en esta hoja Le damos nuevo Y me aparece Esta ventanita Esta ventanita Para ya estar Personalizando Lo que queremos hacer Primero El Excel Me sugiere Llamarle Sueldo Guión bajo base Ah otra cosa Que se me olvidaba No puede dejar Espacios de por medio Bien Sueldo Guión bajo base Ok Yo digo O les digo ¿Verdad? Si le voy a poner Un administrador de nombre Todo ese nombre Mejor Sigo ocupando La función Entonces en este caso Le vamos a llamar SB SB En mi contexto SB significa Sueldo base Porque estoy trabajando Sobre esta columna Luego me pregunta El ámbito El ámbito Hace referencia A A donde quiero Aplicar Este administrador De nombre O sea A donde quiero Que logre Correrse Pues Que logre Aplicarse En todo el libro Ustedes sabrán Que el archivo Excel es todo Y está compuesta Por varias hojas Entonces le digo A todo el libro O le digo En alguna Hoja en específico Como las hojas Tienen un nombre Por eso que les aparece Este Como este Repositorio O esta O esta miscelánea De nombre Pero Dejémoslo en libro Que se puede Aplicar En todo el archivo Luego me dice Que le ponga Un comentario O sea Ese comentario Me va a dar A mi información Cuando lo esté Utilizando Le voy a poner Un comentario Breve También ¿Verdad? Corto Y breve Y claro Sobre todo Le voy a poner Aquí le voy a poner Total De Planilla Bruta ¿Verdad? Estamos en noviembre Ahorita Nom 23 Este es un comentario Corto Me está diciendo Que ese administrador De nombre Hace referencia A la sumatoria A la planilla Bruta O sea Sin descuento De De ley ¿Verdad? Y ya van a ver Por qué es importante Ponerle una descripción Bien Y por último Me dice Vean De dónde a dónde O qué valor Comprende Ese dato En este momento Estamos Por decirles algo Capturando este rango Como ya lo tenía seleccionado Antes de comenzar A meterme acá Me dio Me apareció ahí ¿Verdad? Yo lo borré Para que también Podemos digitar Por ejemplo Valores O en todo caso Lo seleccionamos De esta forma Y aquí veo Que está Está aplicando D7 D3 Y ya hemos creado Le tengo que dar Aceptar ¿Verdad? Hemos creado Nuestro primer Administrador ¿Me he explicado Hasta ahí? No sé si se puede Repetir el proceso Para Para ver Para ver Que nos quede Así más claro Ok Muy bien ¿Habría problema Con eso? Un gusto No se presta Alguien más Haciendo otra pregunta Mi pregunta Lo que estábamos trabajando Lo que estábamos trabajando Quiero ver Un día de estos En formato condicional ¿Verdad? Le das click aquí Y aquí lo que te Lo que te apertura Es para ir a seleccionar El rango O el dato Que quieres trabajar Para que Para que Puedas dejar libre Primero borrar el dato Borrar el dato Y entonces Ya aquí Ya puedes seleccionar Un valor O puedes seleccionar Un rango Y si te fijas A medida Yo me muevo Se va montando Sobre él Se va montando Sobre el último dato No sé si lo pudiste ver Lo aprieto algo más No Perdón Y le doy enter Para que lo agarre Digamos Ah no Le das click aquí Mira Ah ok Click aquí Bien Voy a repetir Ok Voy a repetir ¿Verdad? Para lo que me pidieron Les decía El nombre Va a ser un nombre corto Que es el nombre Del administrador O sea como que Estuviéramos bautizando A alguien ¿Verdad? Y ahora en adelante Te llamarás SB El ámbito Es A donde quiero que aplique Este administrador de nombre Yo les digo Por sugerencia Por de favor Déjenlo en libro Para que se le aplique En todo el archivo Luego le colocan Un Un comentario Breve Claro Y corto Porque cuando lo comencemos A llamar Ahorita porque solo tenemos Un administrador Pero cuando lo comencemos A crear el bastante Al comenzarlos a llamar Les va a dar esa descripción Y usted va Ah pues si Este es el que necesito Porque mira Dice la planilla De noviembre Si Imagínense que crearan Uno para diciembre Por ejemplo Tienen que esperar Que diga Diciembre ¿Verdad? Entonces eso les va a dar Una orientación Y luego seleccionamos El rango ¿Verdad? Como le estaba explicando A Willy Si lo seleccionamos Antes Ya me lo tira Si no Tengo que ir a buscarlo Con esta flechita De acá Y le damos Aceptar Ahorita no ha ocurrido Nada Porque lo único Que hemos hecho Es crear El administrador De nombres Si ustedes logran Ver Esta figurita Que está aquí Grábensela O comiénsela A identificar Tiene una tabla De tres por tres Tres filas Con tres columnas Si esta figurita Y tiene como seleccionado Las dos celdas De la derecha De la izquierda Entonces Eh Digamos Esa figurita Esa imagen Grábensela Que significa Que es un administrador De nombre Y Digamos que Ya lo creamos ¿Verdad? Ya lo logramos crear ¿Estamos bien hasta acá? Entonces Para que no se les acumule Mucho conocimiento Si gustan Créenlo hasta aquí Le dan aceptar Y llegan hasta esta tabla Y cuando estén ahí Me van avisando O me van Me van Me van Este Informando Para avanzar Para ver ya la aplicación ¿Verdad? Porque aquí solo hemos creado El administrador Pero no sabemos Cómo se aplica Cómo se aplica Siguiras A la aplicación Una 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 Un bien Irma ya lo logró crear al igual que Gabriela Geisel por aquí Marisol ¿cómo vamos Rosibel? yo creo que esta vez sí me salió y hoy sí tuve tiempo de estar trabajando al mismo tiempo muy bien, perfecto mira Rosy, por aquí Marisol mandó pero dice que de Rosibel ella te está mandando las imágenes o eres tú misma es que sí, yo me llamo Rosibel Marisol vaya, vaya, vaya a veces en el chat se pone un nombre y en el Zoom se pone otro ¿verdad? entonces y a veces me llamo María Carmen pero me gusta que me digan María Carmen entonces son tres cosas bien distintas ahí se confunden, es cierto porque casi toda la gente me dice Rosibel entonces me acostumbro más así ok, perfecto bien perfecto, muy bien entonces avancemos ¿verdad? ya varios creo que me agarraron como dicen la onda, ¿verdad? ahí, ¿verdad? bien, le damos a aceptar ¿verdad? le doy a aceptar, ¿verdad? aquí como les decía no está ocurriendo nada quiero ver que se me hizo la hoja esta aquí está no ha ocurrido nada porque solo lo hemos creado o sea, es como que hayamos configurado ¿verdad? ahora sí, miren se lo voy a hacer de las dos formas en el en la celda roja va a quedar la aplicación con el administrador de nombre ¿verdad? y aquí va a quedar con la con la con la con la función tradicional entonces queremos sumar la planilla le damos ah, se lo voy a hacer manual mejor para que se pueda entender se pueda comprender mejor voy a aperturar el símbolo igual la sintaxis va a ser le coloco el nombre de la función suma o sea, me va a sumar aperturo un un paréntesis le digo que que sume a partir de la D7 dos puntos hasta la D13 cierro paréntesis y ahí tengo la sintaxis de la función suma le doy enter veamos cómo utilizo el administrador de nombres le doy igual llamo la función siempre tiene que ir acompañada por una función o por un símbolo matemático suma resta multiplicación le coloco suma abro el paréntesis la sintaxis no se va a perder siempre va a ser la misma la estructura ¿verdad? pero en vez de colocar el rango de la D7 a la G13 solo le coloco la palabra SESB de sueldo base cierro paréntesis le doy enter y vean ya me ha logrado bueno hemos creado nuestro propio administrador de nombre aplicando la función suma ¿se ha logrado ver? sí sí correcto practiquémoslo entonces practiquemos ¿se ha logrado d'overtir? d'overtir seguir en un lugar bien perfecto excelente 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 perfecto, muy bien, creo que la mayoría ya lo está tomando ahora hagamos un administrador de nombres para el seguro social y para la AFP vean, acá no voy a seleccionar nada miren, no voy a seleccionar nada, me voy a poner en cualquiera en cualquier celda miren, en cualquier celda me voy a poner le voy a dar fórmula administrador de nombres le voy a dar nuevo y me crea el primer me crea digamos perdón, me habilita la ventana para configurar el siguiente administrador de nombres a este administrador de nombres lo voy a llamar tal como se menciona la tasa del seguro todo en mayúcula le voy a poner como bueno, que aplique para el libro y como comentario le voy a poner tasa del is aplicado al empleado sí porque está la patronal también, ¿verdad? entonces acá como yo como nosotros habíamos seleccionado este valor que está aquí esta celda, ¿verdad? me ha colocado este valor pero no es el que yo quiero lo borro me puedo ir a la flechita o directamente le puedo dar clic aquí, miren aquí va a ser relativo o sea que si cambio este valor se va a cambiar también el administrador de nombre pero si hago esto ya vamos a cambiar el 3% ahí si yo hago esto aunque cambie aquí tengo que venir al administrador de nombre a cambiar por eso que es mejor trabajarlo de esta forma le damos a aceptar acá tengo el administrador seguro del IS de una sola vez voy a crear el de la FP le voy a poner AFPS todo en mayúscula vean todo en mayúscula AFPS le voy a poner tasa de AFP aplicada al empleado y le doy clic en 7.25 le doy a aceptar y ya tengo el otro administrador ¿verdad? AFP e IS le damos cerrar y no pasa nada porque todavía no lo he explicado ¿verdad? voy a cambiar aquí miren para que pongan atención que voy a cambiar acá al 3% porque no lo modifique el regreso bien solo antes de practicar vean lo siguiente si yo pongo el símbolo igual y le pongo IS por ejemplo miren acá me aparece el administrador de nombre del seguro social y aquí está la descripción miren por eso que les decía que es importante que pongan una descripción bien clara tasa del seguro social aplicado al empleado por ejemplo acá si yo coloco igual SB me dice total de planilla bruta de noviembre 23 o sea esta planilla ese rango que tengo ahí ese administrador de nombre hace a la de noviembre 23 porque podría haber creado una para diciembre para enero 24 y así ¿verdad? entonces no voy a hacer que jale algún dato error muy bien antes de aplicarlo si gustan creen sus otros administradores que no se le dieron pero lo que le dieron Gracias. Gracias. Bien, acá Gaby ya mandó, ya crearon sus propios administradores del seguro, igual que Acosta. Marisol. Bien, continuemos entonces. Entonces. Démosle cerrar, ¿verdad? Ya creamos el administrador de nombres. Y viendo la fórmula, miren, viendo la fórmula. De, digamos. La fórmula. De cómo calcular la tasa del seguro y cómo calcular la FP. Voy a poner a. A en reto su intuición. Y su capacidad analítica. Aplique ahorita el. 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 Trate de aplicar ustedes. El administrador de nombre que han. De que han creado. Para calcular el list y el AFP. Antes de que yo se los enseñe. Antes de que yo les muestre cómo hacerlo, ¿verdad? Traten de hacerlo aunque se equivoquen. Aunque les dé error, aunque no les corra. Pero traten de calcular. Calcular la tasa del seguro y el AFP para el empleado tres. Por ejemplo. Utilizando el administrador de nombre. Para ver. Para ver si se ha terminado de comprender. Traten de crearlo y mandan evidencia. Traten de determinarlo, mejor dicho. Bien. Acá ya le dio 58 de 65. Hagámoslo de la manera tradicional. A ver si estamos en un dato. Tiene que darles. Ah, pero estamos hablando del del AFP. Perfecto. Le dio bien. Si esto que mandó aquí. No sé si Acosta es un caballero o señorita. Le hace. Se pone el igual. Después le da la opción del list. Y luego le pone por. Y la cantidad, digamos. 809 y le da 24.27. O sí, 809 o de 9, ¿verdad? Donde está el valor de aquí. Ajá, o de 9. Sí. Correcto. Y en el otro, como es AFP, le pones AFP. Y la mismo, el mismo análisis, ¿verdad? AFPS es. Aquí le voy a poner AFPS para que. Y la misma, el mismo análisis, ¿verdad? Y la misma, el mismo análisis, ¿verdad? Bien, aquí ya lo calcularon algunos y ya hemos logrado calcular esta parte veamos por ejemplo lo vamos a hacer, miren, lo vamos a hacer pónganme atención nada más es por eso les digo que es importante que que pongan administradores el nombre corto, para que lo podamos recordar le doy igual tomo el valor del salario como una referencia en celda por el administrador que le pusimos y es más me lo va a sugerir Excel vean aquí me lo está sugeriendo a tasa aplicada al empleado le doy doble clic y ya calcule 24.27 luego igual 809 por AFPS y ya logré realizar una ecuación con una fórmula con administradores de nombre aquí si quisiera sumar digamos digamos no lo podría hacer porque el administrador de nombre que creamos aquí es para este rango miren entonces tendría que crear ahí donde les digo que se vuelve un poquito como no muy aplicativo porque para sumar el total del seguro tendría que crear un total del seguro un total de la AFP entonces ocupo la función suma y como tiene el mismo relleno solo lo arrastro a la derecha ¿se ha logrado ver? trataremos de llenar esta tabla mientras hago aquí una una pregunta dime cuando lo hice me salió signo numeral en la casilla cuando puse parecido lo que usted hizo puse de de nueve o sea igual suma de nueve y puse lo que es igual que le hice a usted me salió un numeral que habrá hecho mal no 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 aquí es lo que ha puesto mira como si la tenés igual aquí porque ahí no estamos si así la tengo pero este me salió un numeral o sea varios números varios signos de números solo agranda un poquito la celda así mira así y a ver si se le corre o dale doble clic o dale doble clic se te solucionó ahorita veo perdón perfecto quería hacer una pero bueno bien tratemos de aplicarlo a toda la tabla Maris si eso era el espacio no me daba ok perfecto miren ya para terminar vámonos al a la última hoja verdad aquí no tenemos esta tabla de acá a esta última hoja que está aquí al que dice encabezado no 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 la última que dice nombres vean lo que va a crear rapidito verdad si no cualquier cosa la miran en el en el videito porque faltan cinco minutos nos vamos a ir a fórmulas administrador de nombre creo uno nuevo aquí en el nombre le voy a poner encabezado todo en minúscula para tener un estándar verdad encabezado respetando que encabezado se escribe con z aquí en comentario le voy a poner formato de planilla y el rango que voy a seleccionar es todo el encabezado de esta tabla todo el encabezado de la tabla vean este encabezado que está aquí desde b6 a g6 le doy a aceptar y cierro verdad y cierro entonces si yo quisiera crear una tabla rápido digamos que aquí estuviera lleno verdad si yo quisiera crear una tabla rápido le doy copiar busco pegar formato yo voy a ver dónde está acá en pegar formato o sea ya me pegó el formato de la tabla si repito nuevamente ya creamos el administrador verdad creamos el administrador de esta de esta celda de esa de ese rango perdón acá verdad le pusimos encabezado lo que ustedes ya aprendieron solo que hoy vamos a tomar todo el encabezado de la tabla entonces lo que quiero es ir creando tabla rápido selecciono le doy copiar me posiciono en un lugar le digo pegar como formato y ya me pegó como el como el formato de la tabla entonces acá le voy a dar igual encabezado aquí me aparece miren formato de planilla le doy doble clic en encabezado enter y ya de manera rápida he creado los encabezados de la tabla no sé si lo lograron ver se logró comprender bien traten de hacerlo entonces pues rapidito los tres minutos que faltan le voy a poner también como decirles tiempo para que se vayan haciendo rápido de manejar excel 欠 el que doble o la 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 muy bien muy bien Acosta quien es Acosta perdón que no veo aquí el apellido Acosta Ana es de Acosta ¿verdad Ana? muy bien estos administradores de nombre hasta el momento quizás le van a encontrar una aplicación bien limitada porque si hacemos algo algo bien específico si es como bien claro ¿verdad? pero no incluso a veces no no se ve mucho la diferenciación pero ténganlo ahí guardadito ténganlo ahí aprendido ténganlo ahí en la bolsita así como cuando jugábamos chibola la verdad que cuando nos tocaba quebrar alguna chibola sacábamos el chirolón grande entonces lo mismo tengan ustedes esta herramienta porque más adelante las van a utilizar combinadas con otras funciones y ahí sí van a encontrar la potencialidad de esta herramienta de esta herramienta la oportunidad número 3 o la sección número 3 porque el 80% de estas de el perdón el 95% de de la de la culminación de la plataforma nos da la aprobación del curso más la asistencia ¿verdad? entonces por favor no descuiden la plataforma yo les digo les recomiendo sacrifique unas dos o tres horas en la mañana en la noche donde mejor se acomode un fin de semana y sáquela toda completela toda si solo son tres preguntitas por 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 evaluado ¿verdad? y sale de ese compromiso y sencillamente se está conectando y ya no se preocupa por la plataforma trate de sacarla toda no no espera al último día porque ahí sí se le va a hacer bien largo todo lo demás perfecto ¿preguntas hasta acá? vamos a tomar la foto de control ¿verdad? están pidiendo la foto de control si quieren activamos las cámaras sí voy a darles hasta tres a la cuenta de tres uno dos tres perfecto ¿verdad? si este fue el concurso de mi universo creo que de aquí saldría algún ganador o alguna ganadora ahí estamos ya perfecto pasen una feliz tarde primero Dios nos vemos el día de mañana buenas tardes gracias 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 feliz tarde feliz tarde adiós adiós